Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Quiero que presten atención en este vídeo a todo lo que voy a leer y les voy a contar. En el siguiente vídeo tengo palabras de agradecimiento y también saludaré a mi ciudad Alicante que está en estos momentos celebrando las hogueras de San Joan. Pero voy a centrarme ahora de entrada en lo que les voy a leer. El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, ha asegurado en un desayuno con la prensa que están aseguradas ya las inscripciones de todos los jugadores renovados durante esta temporada. Es decir, los Gaby, Araujo, Marcos Alonso, Iñaki Peña y Sergi Roberto. Que nos han vuelto a torear, porque el otro día ya salía en un medio de comunicación aquí en Cataluña. Gaby ya está inscrito. No está inscrito todavía. Y no está inscrito todavía por lo que les voy a decir y que dijo ayer el propio vicepresidente económico. Romeu dice, es una cuestión que tenemos resuelta. Estamos tranquilos. Para nosotros era muy importante preservar el patrimonio del club. Y estos jugadores son patrimonio. ¿Vale? Es lo que dice Romeu. Y explica que todo se formalizará ante la Liga en el momento que la junta directiva presente un aval de 6 millones de euros. Aquí está la trampa. O sea, no hay nadie inscrito todavía. El otro día nos volvieron a colar otra por la escuadra. ¡Pum! Y los culés, ¡pum! A tragar. Y yo les decía, cuidado, que esto no está todavía claro ni confirmado por la Liga. Claro que no puede estar confirmado por la Liga. Porque todavía no están inscritos. Es más, el ansia de algunos en querer decirlo que la puñetera realidad. Porque hasta que no se presente ese aval de los 6 millones, no se inscribe absolutamente a nadie. Dice, porque es que no tiene desperdicio todo lo que dice el señor Romeu, la presentación de este aval se aprobará el 28 de junio. ¿Cómo va a estar inscrito, Gaby? Si se aprueba el 28 de junio el aval. En reunión de junta directiva debe presentarse por incumplimiento de rebaja salarial previsto en las secciones. De 104 millones debía pasarse a 94, pero solo se pudieron rebajar 4 millones. Los otros 6 deberán ser avalados por los directivos y lo podrán recuperar a final de temporada cumpliendo con el plan de viabilidad previsto. Las plantillas estaban hechas en septiembre y era difícil cumplir con ese objetivo. Ha justificado Romeu el incumplimiento explicando que ahora ya sí se han puesto manos a la obra siendo Mirotic una de las víctimas. Bueno, lo de Mirotic, luego hablaremos de lo de Mirotic. El vicepresidente económico ha querido replicar en el encuentro a los que dicen que el Barça está peor económicamente hablando que con Joan Laporta cuando ganó las elecciones. Dice, es falso y me sabe mal que personas autorizadas, autorizadas se refiere a Víctor Fon y sobre todo a Jaume Iopis. Y es verdad que están autorizadas porque yo pienso que saben más que este señor. Sobre todo Iopis. Pedimos dos años de paciencia y en el tema deportivo hemos recortado uno. El Barça estaba vendido y lo hemos salvado. Dicen que lo han salvado. Les voy a leer esta noticia que es de ayer para que vean lo que está salvado al club. El Barcelona renuncia a competir en la Superliga y cede sus derechos a un club canario. La actual coyuntura económica del club obliga a ceder sus derechos al club canario San Roque Batán. El Barça remitió el pasado 25 de mayo un escrito a la Federación de Voleibol diciendo que adecuaría la estructura de los deportes amateres a la actual situación económica del club. Muy bien, señor Romeu, lo tienen todo controlado, está todo bien, pero ya hay un equipo de una sección que es voleibol que tiene que renunciar a jugar la Superliga. Prosigo con lo que dice el señor Eduard Romeu ayer en el desayuno con chocolate, con café con leche, con croissants o con una simple tostada. Y no sé si un poquito de mantequilla y mermelada. El presidente ya dijo que debía rodar el círculo. ¡Oh, qué frase para la historia! Rodar el círculo, coño. Ni en tiempos de los romanos. Pero igual a algún candidato le iba bien quedar novenos. Se reforzó el equipo para ilusionar a la gente y ganar y se ha conseguido. El primer equipo es la locomotora del club, ha dicho Romeu, que ha atacado también al entorno y a Jaume Llopis, aunque sin referirse a él. Esto ya lo hemos explicado hace un momentín. Ha explicado además que es inaceptable los burofás que están enviando a la Comisión Económica y que incluso pueden ir contra su patrimonio si sus acusaciones tienen consecuencias. ¿Qué significa esto? Puede ir contra su patrimonio, contra el patrimonio de la Comisión Económica, de los que están en la Comisión Económica o contra los que van mandando los burofás que están pidiendo única y exclusivamente saber, por favor, qué es lo que ha pasado en el tema del Espai Barça. ¿Por qué no concuerdan las cifras, los números, los tipos de interés y el que no aparezca el palau en el documento oficial? ¿Esto es tan grave, señor Romeu, para que ustedes den una explicación? Prosigo. Pero tal como se lo leo en el diario Sport, dice Ha explicado que es inaceptable los burofás que está enviando a la Comisión Económica, refiriéndose a IOPIS y que incluso pueden ir contra su patrimonio si sus acusaciones tienen consecuencias. ¿Por qué está diciendo este hombre? De verdad, yo, de verdad, es que no logro entender, no alcanzo a entender esta gente. Miren que quiero hablar bien de Barcelona y de los que lo dirigen. Y es que me lo ponen a huevos, siempre en plan negativo. Romeo admite que la deuda de 1.350 millones se mantiene por los refuerzos hechos. Básicamente, pero niega que sean 2.800 millones. Eso es simplista. Dice, no puede sumar el dinero del Espai Barça porque ese dinero se devuelve con los ingresos que generará el propio Espai Barça. Pero, ¿qué está diciendo usted si los ingresos que va a generar ni se sabe cuándo van a ser? Si solamente en intereses se van a tener que pagar una cantidad de millones brutales cada año. ¿Qué está diciendo? Y en el 2028 tienen que pagar 800 millones. Y han dicho ustedes, por activa y por pasiva, que no lo van a poder pagar. Que van a tener que refinanciarlo. Pero si es que se contradigen ellos mismos. Es una serie de mentiras, de no verdades, de medias verdades, acojonantes. Y se creen que somos todos unos gilipollas. Que somos gilipollas y que seguimos siendo gilipollas. Porque otra cosa no tiene ninguna explicación. Sigo leyendo lo que escriben del señor Eduard Romeu. Vicepresidente económico del Barça también ha explicado que cuando entraron en la masa salarial era de 708 millones. Y que la próxima temporada, a día de hoy, sin altas y bajas, será de 528. Y ha querido destacar que dentro de esos 528 millones hay 90 que corresponden a las secciones. Y 51 a 5 jugadores con los que no se cuenta un titil, Engled, Dest, Collado y Gustavo Maia. También que heredaron 389 millones diferidos. De los que quedan por pagar un total de 70 millones. Mire, señor Romeu, señor Romeu, cuando usted dice que había que reforzar el equipo, lo han reforzado porque ustedes han querido. Porque los economistas más prestigiosos, cercanos a ustedes, entre ellos Iopis y Marciria, les aconsejaron por activo y por pasiva, que no gastaran millones en futbolistas como gastaron en el año pasado. 270 millones contando a Ferran Torres. Con Lewandowski y la cantera y quedándose a Leo Messi si hubieran firmado CVC, de momento hubiera sido lo correcto. Hasta que el club se hubiera rehecho económicamente. Porque los que entran tienen que tener plan de choque, tienen que tener una estructura sólida, tienen que tener ideas imaginativos. Y ya estoy convencido, y yo estoy convencido, que con Reverter, que tenía las ideas claras y otros profesionales, pues con los que les estoy nombrando, el Barcelona, en unos años, hubiera revertido mejor la situación de lo que lo está revirtiendo ahora. Está diciendo cosas que no son verdad, señor Romeu. Porque a mí me dicen dentro del club, porque tengo contactos a pesar de que me lo pongan tan difícil, me están diciendo que ustedes reconocen que la situación es complicada y que todavía no hemos salido de la UBI ni estamos en planta, como dice usted. Porque estamos palmando doscientos y pico millones por año que se están salvando porque ustedes han hipotecado el patrimonio y los derechos televisivos. Digamos la verdad de una puñetera vez, que aunque nosotros la intentemos decir todos los días, ustedes cuando les apetece y cuando quieren, hacen esos desayunos y cuentan lo que les da la gana. ¿Qué está contando? Usted dice que había que reforzar el equipo. ¿Qué necesidad tenía de gastarse doscientos setenta millones? La deuda de mil trescientos cincuenta del señor Bartomeu, dice usted que todavía no se ha podido pagar nada. ¿Por qué no se ha pagado? ¿Por qué no se ha intentado recortar? ¿Era necesario gastarse doscientos setenta millones en futbolistas el año pasado? Y ningún periodista le pregunta. En el desayuno. En el desayuno. Claro, dice usted que estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos fantásticamente bien, señor Romeu. Pero estamos recortando en las secciones como nunca. Y las secciones con el tiempo o desaparecen o no van a ser competitivas. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los propios profesionales que se ven venir el rollo. Estamos estupendamente y estamos maravillosamente bien, señor Romeu. Pero hemos tenido que cerrar la televisión del club. Y echar a ciento y pico profesionales a la calle. Estamos muy bien. Ya les he contado lo del equipo de voleibol que tiene que renunciar a jugar la Superliga. Porque debe ser que no hay pasta para ello. Pero estamos muy bien, señor Romeu. Estamos fantásticamente bien. Usted dice en la charla de desayuno, con el cafetito, el croissant o lo que sea, que el Palau entra en la financiación. Y le estamos diciendo por activo y por pasiva, porque no sé si usted se ha enterado, que el documento oficial ya lo tiene todo el mundo, prácticamente todo el mundo en sus manos. Continúo. Y en el documento, usted no dice la verdad, porque nos está diciendo ayer, en esa charla de ese desayuno, sigue insistiendo en que el Palau está dentro, porque las contingencias es un dinero que se puede utilizar para el propio Palau. Y en el propio documento oficial, eso no consta. Eso no es así. Le están diciendo los inversores que usted no puede construir el Palau dentro del documento oficial. Eso no reza de esa manera. Al contrario, si ustedes quieren una prospección del proyecto, les tienen que pedir permiso a los inversores. ¿Por qué nos cuentan todos estos relatos y todas estas milongas, señor Romeu, si al final todo queda descubierto? ¿Este es el vicepresidente económico que se merece un equipo tan grande como el FC Barcelona? ¿Esto es lo que tenemos que aguantar día tras día para seguir huyendo hacia adelante ustedes? ¿Contarnos milongas y contarnos historias para no dormir? Y todo esto que les estoy diciendo no sale de mi boca. Sale de la boca de los profesionales. Es que si tengo que creer a usted o a Mar Siria, creo a Mar Siria. Si tengo que creerle a usted o tengo que creer al señor Yopis, creo al señor Yopis. Si tengo que creerle a usted o al señor Víctor Fon, creo al señor Víctor Fon. Señor Eduard Romeu, tantos desayunos que hace usted con la prensa. ¿Por qué no hace usted un debate cara a cara en televisión con el señor Yopis, por ejemplo, o con el señor Mar Siria, con los dos? ¿Por qué no lo hace? Si usted asegura que todo está tan bien, que somos unos mentirosos los que pensamos todo lo contrario, y yo estoy con el señor Yopis y con Mar Siria y con el señor Víctor Fon convencido, porque ellos tienen experiencia y saben realmente de lo que hablan, de que el Barça está ahora peor que cuando usted entró el señor Laporta y señor Eduard Romeu, si está usted tan seguro de que somos unos mentirosos, unos hipócritas, y solo le ha faltado decir, gentuza, que vamos en contra del señor Laporta y en contra de la propia institución, ¿por qué no tiene lo que tiene que tener un hombre y decir un debate cara a cara en TV3? Con el señor Yopis y con el señor Eduard Romeu, ¿por qué no lo hace? Con el señor Mar Siria, perdón, ¿por qué no lo hace? Y si quiere hasta con Víctor Fon, ¿por qué no lo hace? Y si quiere con el señor Laporta también, ¿por qué no lo hace? ¿Sólo prefiere hacer desayunos con algunos periodistas de la prensa? Señor Romeu, ¿no se atreve a hacer un debate cara a cara en televisión con los que saben de economía? Y por lo que estoy observando más que usted, yo sé que iba a haber un debate en TV3, se lo ofrecieron hace poco señor Romeu, porque me entero de todo. Usted y el señor Yopis, ¿que usted no quiso? Desayunos sí, desayunos sí, desayunos los que hagan falta, pero un cara a cara con Yopis, ¡qué magnífica! ¡Qué magnífica estampa, señor Eduard Romeu! Claro, el problema es que ahora, como huyen hacia delante, y la pelotita afortunadamente, y digo afortunadamente, porque todos los que somos en el fondo culés, no le hablo como profesional, sino como que queremos que el Barça gane títulos, y queremos que gane hasta los partidos de entrenamiento, pues, se lo van aceptando, se lo van pasando. Pero el día que el balón, por desgracia, no entre, ustedes no sabrán qué decirle a la gente, no tendrán ningún argumento válido para decirles. Y cuando ustedes ya no estén en la directiva, y entren los nuevos directivos de una nueva junta directiva con un nuevo presidente, o un consejo de administración, si es definitivamente sociedad anónima deportiva, que, si esto sigue así, llegará. No tengo ningún tipo de dudas. Se encontrarán todo lo que ustedes han firmado, todo lo que no nos han contado, todas las dudas que tenemos con los contratos de publicidad, con lo que se ha firmado, con lo que se firmó, con las palancas, todo, todo, todo. Y nos llevaremos más de una sorpresa. No lo digo yo por decírselo, señor Eduard Romeu, porque yo en el fondo no soy nadie. Lo digo porque hay gente del club que ustedes no conocen, con la que hablo, y me dice, ¡Uy, Antonio! Están metiéndose en un callejón sin salida. ¿A qué se referirá esto de el callejón sin salida? A la sociedad anónima deportiva, evidentemente. Pero no pasa nada. Aquí todos los que apoyan a Laporta, seguro que dirán, Eduard Romeu tiene toda la razón del mundo, pero ¿no aceptaría un debate con el señor Llopis o con el señor Marciria, con los dos, en un cara a cara en televisión? ¿Lo aceptaría? Hablando de economía. Ni Víctor Font, que su interés con el tiempo es presentarse a la presidencia, y Laporta, que es el presidente. Ustedes, los economistas, en un programa de televisión, en un debate, ¿por qué no lo acepta, señor Romeu? Se lo han propuesto, ha dicho que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si está tan seguro de todo, y estamos los demás. Está usted acertado, y el resto estamos todos equivocados. Y si es así, ¿por qué no tiene un cara a cara con el señor Llopis y con el señor Marciria? ¿Por qué?